Soy yo, Félix y Miguel, no me confundas Ya borré las fotos de mi celular, he cambiado de chic y no me llames más La casa está en venta, me voy a mudar La cama y la almohada ya mandé a quemar, deshice todo lo que un día pude recordar La mejor parte es que ya tengo otra en tu lugar Una chapeadora igual que tú, merece un gran castigo Yo sé que incluso lejos de ti, voy a saber que estás pagando lo que tú hiciste conmigo Sabes que te deseo, que sufra y que llores Que el dolor te sofoque, que de la necesidad pase todas las madrugadas despierta Sabes que te deseo, que tu corazón se estremezca de pasión Que andes embriagada y de maquillaje esté embarrada Que de tus ojos bajen lágrimas con fuertes resacas Ya borré las fotos de mi celular, he cambiado de chic y no me llames más La casa está en venta, me voy a mudar La cama y la almohada ya mandé a quemar, deshice todo lo que un día pude recordar La mejor parte es que ya tengo otra en tu lugar Una chapeadora igual que tú, merece un gran castigo Yo sé que incluso lejos de ti, voy a saber que estás pagando lo que tú hiciste conmigo Sabes que te deseo, que sufra y que llores Que el dolor te sofoque, que de la necesidad pase todas las madrugadas despierta Sabes que te deseo, que tu corazón se estremezca de pasión Que andes embriagada y de maquillaje esté embarrada Sabes que te deseo, que tu corazón se estremezca de pasión Soy yo, muy diferente, Félix Miguel, mamacita Que te casaste, que de mí ni te acuerdas Dicen la gente que visitan tu hogar Es que yo sé que cuando tú me ves tiemblas Cuando en ríos suena es porque agua trae Si me olvidaste, eso que me importa Si tienes uno, yo me busco otra No pierdo tiempo con mi vida amorosa Si tú me desprecia, me aprecia la otra Si me olvidaste, eso que me importa Si tienes uno, yo me busco otra No pierdo tiempo con mi vida amorosa Si tú me desprecia, me aprecia la otra No pierdo tiempo con mi vida amorosa Ay, qué agonía la que siento en mi alma Este dolor perfora mi corazón Pero qué hago si otro me ha reemplazado Bienvenido sea tu nuevo amor Si me olvidaste, eso que me importa Si tienes uno, yo me busco otra No pierdo tiempo con mi vida amorosa Si tú me desprecia, me aprecia la otra Si me olvidaste, eso que me importa Si tienes uno, yo me busco otra No pierdo tiempo con mi vida amorosa Si tú me desprecia, me aprecia la otra Si me olvidaste, eso que me importa No pierdo tiempo con mi vida amorosa Si tú me desprecia, me aprecia la otra Si me olvidaste, si me olvidaste, eso que me importa Si tienes uno, yo me busco otra No pierdo tiempo con mi vida amorosa Si tú me desprecia, me aprecia la otra Que te casaste, que me importa Jejejeje Y tú sabes mami Soy yo Feliz Miguel Con algo diferente Hay mis hijos Hoy, como siempre he pensado en ti Tú, mi amor, tan lejos de mí Y yo, no puedo olvidarte Ya no puedo estar un minuto más sin ti Quiero estar junto a ti Necesito que vuelvas a mí Y yo te amo Te va día más No puedo pasar un minuto más sin tu amor Si tú estás junto a mí Yo te lo juro Que crearíamos el hogar de amor más feliz Ven junto a mí Que quiero amarte Quiero llevarte Muy dentro de mí Amor 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 Recuerdo que el momento en que te conocí Si me hace más difícil la vida por tenerte aquí ¿Qué no daría yo por tenerte aquí hasta la muerte? Si tú estás junto a mí, yo te lo juro Que crearíamos el hogar de amor más feliz Vengo junto a mí, que quiero amarte Quiero llevarte muy dentro de mí Porque sin ti no puedo ya vivir Vengo junto a mí, que quiero amarte Quiero llevarte tan lejos de aquí Yo te lo juro, yo te juro que te amo Ven, que quiero amarte Hacerte feliz Ven, que quiero amarte Hacerte feliz Un saludo especial para mi tío Y uno García Allá en Estados Unidos Es Feliz Neguer Féliz Neguer Lo sé, lo sé mi amor, que igual que yo, estás muy triste. Y hay mucha razón para que el corazón así deba sentirse. Ya ves, no lo quise yo, el destino decidió que tenía que marcharme. Y confuso quedó nuestro romance, se quedó conmigo todo este cariño que no pude darte. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, no te olvidaré jamás, porque tu recuerdo siempre será mí, sin verdad que lástima. Tú sabes que soy yo, Félix y Miguel. Fernando Aracena, escucha a otro mambo que está necio. Y viés, si cambiara mi suerte, si alguna vez vuelvo a verte. Si cuento contigo, si aún me quieres, desde ahora estoy dispuesto a luchar, para no perderte. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, sin verdad que lástima. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, sin verdad que lástima. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, sin verdad que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, sin verdad que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, sin verdad que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, sin verdad que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí. Más mujer, no te va a querer, no te va a amar, no te va a querer, no te va a amar. Mami, soy yo, Feliz Miguel. Mami, soy yo, Feliz Miguel. Se confesaron uno al otro mientras estaban a solas, que solo sería sexo, que cuando pasaría eso, fuera un secreto. Mami, soy yo, Feliz Miguel. Más mujer, no te va a querer, no te va a amar. No te va a querer, no te va a amar. Más mujer, no te va a querer, no te va a querer, no te va a querer, no te va a querer. Más mujer, no te va a querer, no te va a querer. Más mujer, no te va a querer, no te va a querer. Más mujer, no te va a querer, no te va a querer. Más mujer, no te va a querer, no te va a querer. Más mujer, 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 no te va a querer. de alguna forma para siempre guardé Nike Music y esto va para la historia Félix y Miguel y como una película del pasado existo cuando golpea la nostalgia casi no resisto incluso estando lejos muchas veces cayó mi dolor a pesar de ser amigos así me llamo amor yo perdí la chance de ser feliz yo perdí no fue porque no quise todos los abrazos que nos dimos ayer de alguna forma para siempre guardé yo perdí yo perdí el chance de ser feliz yo perdí no fue porque no quise de todos los abrazos que nos dimos ayer de alguna forma para siempre guardé muy diferente de este Félix y Miguel sé que lo nuestro ha pasado y los dos lo que hicimos así no fue tu culpa ni la mía es que ya no se podía ocultar y que más das seamos amigos dijiste hagamos el amor por última vez fue una noche inolvidable el mañana despertarme te lloré pero después me enteré que ni siquiera dejaste que el sudor de mi cuerpo se caer en el tuyo para entregarte a él tranquilamente y destrozar mi orgullo si pudiste borrar con otro cuerpo quizás todo lo nuestro pasado equivocada estás pues no lo lograrás lo nuestro con amor más no una novela más que más da Jorge Marrero escucha que sentimiento y esto le gusta a Wilson Colón verdad que sí Nike Music hoy lloras y me culpas pues bien sabes que yo también sufrí quieres volver a mi lado pero las puertas se han cerrado porque a mí no se me puede olvidar que ni siquiera dejaste que el sudor de mi cuerpo se caer en el tuyo para entregarte a él tranquilamente y destrozar mi orgullo si pudiste borrar con otro cuerpo quizás todo lo nuestro pasado que equivocada estás pues no lo lograrás lo nuestro con amor más no una novela más que más da no me conjuntas que soy yo París Miguel que ni siquiera dejaste que el sudor de mi cuerpo se caer en el tuyo para entregarte para entregarte a él tranquilamente y destrozar mi orgullo si pudiste borrar con otro cuerpo quizás todo lo nuestro pasado que equivocada que equivocada pues no lo lograrás lo nuestro con amor más no una novela más que más da pie soy yo Félix Miguel Conocí el paraíso entre sus piernas Allí aprendí otra forma de vivir Ahora llama cuando quiere Y siempre cuando quiere estoy aquí Me he dado cuenta que es interesada Es algo que ella no puede fingir Y lamentablemente yo pienso que muy tarde descubrí Que estoy enamorado de una mala Y una mujer con un hielo en el alto al mar Que solo le interesa la parranda Que no ama, que no me ama Que estoy enamorado de una mala De una mujer que ya no siente nada No sé en qué momento Ella entró a mi corazón Ahora yo no sé qué hacer con este amor Nike Music Diferente Carlos Luciano Te gustan las más Me cuenta que ella ya no se enamora Que lo hizo y que mucho ella sufrió Y ese sufrimiento Y ese sufrimiento Yo siento que lo estoy pagando yo Que estoy enamorado de una mala De una mujer con un hielo en el alto al mar Que solo le interesa la parranda Que no ama, que no me ama Estoy enamorado de una mala De una mujer que ya no siente nada No sé en qué momento Ella entró a mi corazón Ahora yo no sé qué hacer con este amor Que estoy enamorado de una mala De una mujer con un hielo en el alto al mar Que solo le interesa la parranda Que no ama, que no me ama Estoy enamorado de una mala De una mujer que ya no siente nada No sé en qué momento Ella entró a mi corazón Ahora yo no sé qué hacer con este amor Ahora ya no sé qué hacer con este amor Yo 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 no sé qué hacer con este amor